El desmantelamiento de la URSS sirve como argumento para los anticomunistas para demostrar que el socialismo es inviable y que acabó fracasando. No obstante, esta gente ignora la dialéctica y no comprende que un modelo político económico que es desmantelado no tiene por qué significar que fracasó, y al revés, que un modelo político económico continúa adelante no significa que haya triunfado, ya que desde hace demasiadas décadas el capitalismo ha demostrado que no puede amortiguar las contradicciones que le condenan a ser superado. El socialismo soviético no fue un fracaso, aunque sí que tuvo deficiencias. Aún así, trajo numerosos avances e innovaciones, no solo para el pueblo soviético, sino para toda la humanidad. Todos estos logros son omitidos conscientemente por los anticomunistas para presentar la Unión Soviética como un país pobre, atrasado y totalitario, pero fue justamente lo contrario. Así que en este vídeo os voy a hablar acerca de los logros y las innovaciones que consiguió la Unión Soviética en el siglo pasado. Esto es Replaneta, comenzamos. La Unión Soviética fue desmantelada oficialmente el 26 de diciembre de 1991, consagrando la hegemonía imperialista en la mayoría de los países del mundo. La historiografía oficial nos ha impuesto el relato de que la URSS cayó porque el socialismo fracasó. Sin embargo, se omite el viraje ideológico y político que el Estado Soviético vivió después de que el revisionismo se afianzara en el primer Estado Socialista. Ya va siendo hora de que la historiografía oficial cambie el mantra de «el socialismo ha fracasado» por la consigna de «el revisionismo ha fracasado», ya que realmente fue el revisionismo el que acabó con el poder soviético y restableció las relaciones de producción capitalistas en la URSS. Aún así, pese a todas las desviaciones ideológicas que se dieron dentro de la URSS, el Estado Soviético consiguió hazañas muy importantes que han de ser destacadas para desmentir que la URSS estaba condenada al fracaso por la inviabilidad de su sistema socioeconómico. Los anticomunistas pecan de ceguera histórica y son incapaces de observar los adelantos, innovaciones y los logros que sí consiguió la URSS. Los comunistas no somos así, ya que siendo materialistas somos conscientes del enorme desarrollo que ha traído el capitalismo respecto al feudalismo, de la misma manera que el feudalismo lo hizo con el esclavismo, ya que un modo de producción acaba superando al anterior debido a su superioridad. El socialismo es el siguiente paso del capitalismo, que llegado a un determinado momento del desarrollo acaba siendo superado. Karl Marx y Friedrich Engels escribieron mucho acerca del avance que suponía el modo de producción capitalista, pero también subrayaron las fallas sistemáticas que este modo de producción tiene y que le condenan a ser superado por el socialismo. Esta lección materialista y dialéctica es lo que deben tener en cuenta los críticos del comunismo para desarrollar una cosmovisión de lo que realmente representa la ideología comunista. Bien, yendo a lo concreto, voy a mencionar los logros y las innovaciones que consiguió la Unión Soviética. Antes de nada, quiero adelantar que en este vídeo me voy a centrar en la Unión Soviética, ya que si bien es cierto que otros países alineados con la URSS también consiguieron logros muy importantes, los trataré en otro vídeo. De la misma manera, tampoco voy a hablar excesamente del nivel de vida de los soviéticos o de la situación de las mujeres, porque estos dos temas me los guardo para futuros vídeos porque creo que merece la pena dedicar vídeos concretos a estas cuestiones. Para comprender mejor este vídeo, he decidido que voy a dividir los logros y las innovaciones que se dieron en el Estado Soviético en distintos campos, así será más ameno. Empiezo con las políticas laborales que llevó a cabo el Estado Soviético para mejorar las condiciones de la clase trabajadora de la Unión Soviética. Los comunistas siempre han tenido en mente mejorar las condiciones de la clase trabajadora y los bolcheviques hicieron muchos esfuerzos para llevar a cabo esta misión. Antes de tomar el poder, los comunistas rusos organizaron a los trabajadores y presionaron a los patronos mediante acciones sindicales, pero siempre intentando aunar estas acciones meramente económicas con las políticas y así allanar el terreno para una huelga de carácter revolucionario. Después de tomar el poder, los bolcheviques redujeron la jornada laboral semanal, que era una de las reivindicaciones más importantes del proletariado ruso. En la imagen que tenéis en pantalla, podéis apreciar la influencia que tuvo la revolución de octubre de 1917 en la reducción de la jornada laboral semanal. Para los que tal vez os resulte confuso el gráfico, os lo voy a explicar. Para 1910, en la mayoría de los países del mundo, la jornada de trabajo completa era entre 70 a 75 horas semanales. Sin embargo, cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, las horas semanales bajaron a 65, pero la reducción de las horas semanales no se quedó ahí, ya que para 1936 las horas semanales se redujeron a 50-55 horas más o menos. Después de la reconstrucción del país de los soviets, el estado soviético volvió a reducir las horas semanales de la jornada de trabajo completa a 50 y así hasta llegar a los 40-45 horas en 1991. Pero no penséis que esta reducción se dio solamente en la Unión Soviética o en los países donde operaban los comunistas, ya que esa conquista social de los trabajadores soviéticos fue aplaudida por todos los proletarios del mundo, por lo que no tardaron en exigir a sus propios gobiernos capitalistas que redujeran las horas semanales de trabajo. Los países capitalistas, obligados por la conquista social de los trabajadores soviéticos también redujeron las horas semanales. En 1920 los trabajadores de los países capitalistas trabajaban 70 horas semanales y para 1990 se redujo a 50 horas semanales. Está claro que la reducción de las horas de trabajo semanales en los países capitalistas no se dio de la misma manera que en los países socialistas, ya que los trabajadores de los países socialistas siempre trabajaron 5 horas semanales menos que los trabajadores de los países capitalistas. Estos datos evidencian el impacto que tuvo la revolución de octubre en los países imperialistas, los cuales no tuvieron otra que conceder derechos laborales y sociales ante la amenaza que suponía para ellos el movimiento comunista internacional. Pero los esfuerzos de los soviéticos para mejorar las condiciones de vida del proletariado no quedaron ahí, ya que siguieron trabajando y adoptando medidas políticas para acabar con uno de los males del capitalismo que es el paro forzoso. Marx ya aclaró que el capitalismo necesita el ejército industrial de reserva para fomentar la competencia entre los propios trabajadores por un puesto de trabajo y abaratar el precio de la fuerza de trabajo. Por esa misma razón el estado soviético decidió acabar con esta lacra capitalista y consiguió erradicar el desempleo en teoría. Según Roger Garoudi en su obra La Liberté, durante los años 1930-1991 el desempleo fue completamente abolido en la Unión Soviética. El tema del desempleo en la URSS es bastante polémico, ya que los académicos como Porquet han tratado de refutar esta cuestión y se han aferrado a que en la URSS existía un desempleo que no estaba registrado y que por esta misma razón las instituciones competentes de la Unión Soviética mentían. Pero el desempleo abierto no registrado provenía en primer lugar de la rotación de la mano de obra. De acuerdo con la definición oficial, la rotación incluía a todas las personas que dejaban su trabajo voluntariamente o eran despedidas por mal comportamiento. No incluía el abandono del trabajo por incorporación a las fuerzas armadas, jubilación, inhabilidad, término de empleo, parto, traslado del marido a otra localidad, matriculación en un estudio a tiempo completo y traslado a otra empresa perteneciente al estado. Porquet además reconoce que en la URSS las personas cambiaban frecuentemente de trabajo por insatisfacción con el sueldo, condiciones de trabajo, organización laboral, empleo con bajas calificaciones, pocas posibilidades de ascenso, vivienda inadecuada, distancia entre la vivienda y el trabajo, malas relaciones con los compañeros, falta de instalaciones para los niños en edad preescolar y demás. Según las fuentes académicas que cita Porquet, todos los años alrededor de 13% de la fuerza laboral participaba en la rotación. Dado que el periodo de tiempo estimado entre trabajo y trabajo era de 20 a 30 días, el desempleo abierto vinculado con la rotación de la mano de obra ascendía a 1% y el 1,5% de la fuerza laboral, excluyendo a los agricultores. Porquet registra también a los trabajadores que volvían de la conscripción, las mujeres que acompañaban a sus maridos a otro trabajo, los que terminaban sus estudios y los que eran renuentes a entrar en empresas colectivas. Todos estos tardaban, en promedio, unos seis meses en entrar a trabajar. Con todo esto, Porquet reconoce que la tasa de desempleo en la URSS era menor al 3%. Por otro lado, Garnick estima que de la combinación de dejar los trabajos, del periodo de tiempo entre trabajos y del tiempo entre terminar los estudios y conseguir el primer trabajo, daba una tasa de desempleo de aproximadamente del 2,3% a fines de los 70. Posteriormente, la tasa de desempleo claro que subió. Eso es innegable y según las aproximaciones de Sylvana Maill, entre los años 1984-1990 había un máximo del 11,7% y un mínimo de 5,8% de desempleados. Aparte de ser aproximaciones realizadas por la autora, cabe destacar que aquellos años coinciden con los años de la decadencia de la URSS. Los datos de desempleo en Rusia hoy han mejorado y según datos Marco, la tasa de desempleo se sitúa en el 4,8%. Pero tal y como dice Rolando Astarita, el desempleo o la desocupación, que sí que se encubrió por las autoridades soviéticas, no ejercía una constricción efectiva sobre los trabajadores. Esto es, la desocupación no constituía un ejército de reserva que presionara sobre la clase obrera ocupada. En cuanto a la edad de jubilación, las mujeres podían jubilarse a los 55 años y los hombres a los 60 años. Uno puede darse cuenta de que esto ni siquiera seta en los países capitalistas del siglo XXI, lo que de entrada ya debe hacernos pensar qué modelo socioeconómico hizo más por los trabajadores. Todas estas acciones políticas que llevó a cabo el gobierno soviético mejoraron de sobremanera las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero esto no hubiera sido posible sin la lucha feroz contra la burguesía y los terratenientes rusos. Por eso mismo, la consigna de que el socialismo es pobreza es cierto, pero con un matiz. Es pobreza para la burguesía y para los terratenientes porque no podrían seguir viviendo a expensas de la clase trabajadora y deberían trabajar para acumular riqueza. La defensa del proletariado por parte del estado hizo que se eliminara la enajenación del trabajo de la que tanto habló Marsh, ya que el trabajador soviético desarrolló la idea de que su trabajo no sólo era su sustento, sino que con su trabajo edificaba el socialismo, por lo que aparecieron distintos movimientos proletarios destinados a mejorar el rendimiento del trabajo y aumentar así la productividad. Esto es imposible en el capitalismo porque el aumento de la producción solamente puede darse a consecuencia de la innovación y desarrollo de los medios de producción y, como no, de la profesionalización de las personas. Un país capitalista jamás va a conseguir que el pueblo trabajador desarrolle un espíritu patriótico que lo empuja a mejorar el rendimiento del trabajo porque bajo el capitalismo existe la enajenación del trabajo y esto impide que el trabajador se vea realizado en su labor. En cambio, en la Unión Soviética la enajenación del trabajo fue abolida y los trabajadores fueron conscientes de que su trabajo realmente aportaba la causa socialista. De ahí que en el contexto del segundo plan quinquenal surgiera el movimiento estajanovista con el que los obreros aumentaron su rendimiento de trabajo a unos niveles nunca vistos. Todo empezó con el minero ucraniano Alexei Stajanov, el cual consiguió recolectar 102 toneladas de carbón en un turno de 6 horas usando su taladro neumático, superando 14 veces los estándares de recolección en esa rama de la producción. El ejemplo de Stajanov se extendió por todo el territorio soviético y muchos trabajadores mostraron cómo con la eliminación de la enajenación del trabajo el aumento del rendimiento del trabajo era posible. No me voy a explayar mucho más acerca del movimiento estajanovista porque ya tengo un vídeo dedicado enteramente a este movimiento. También tengo que decir que estos movimientos surgieron en el segundo plan quinquenal y continuaron durante la gran guerra patria destacando el papel de las mujeres en el trabajo productivo porque muchas de ellas suplieron a sus maridos, padres y hermanos en el puesto de trabajo, no volvió a aparecer nunca más en el estado soviético, lo que refleja la relajación de los ideales marxistas-leinistas y el auge de la ideología revisionista. Creo firmemente que uno de los logros más importantes que puede conseguir un país independientemente de su modo de producción es reducir las horas de la jornada laboral, erradicar el desempleo garantizando un puesto de trabajo a todos los ciudadanos o en su defecto minimizarlo al máximo, que no se cree el ejército industrial de reserva y desarrollar en los trabajadores un patriotismo que les empuje a aumentar su rendimiento del trabajo, por ende, la producción. En este sentido, la Unión Soviética consiguió cumplir con estos objetivos y sus logros traspasaron las fronteras de la nación. Bien, explicado los logros que consiguió la URSS en el ámbito laboral, voy a explicar los logros del estado soviético en el mundo académico y en la educación. Al igual que el trabajo, la educación es un derecho que debe ser garantizado a toda costa por un estado socialista, ya que una buena educación que sea accesible a toda la ciudadanía independientemente de sexo, etnia o religión, creará personas suficientemente concienciadas y cualificadas para desarrollar el socialismo. Desgraciadamente, en la Rusia zarista había demasiados analfabetos y personas sin estudio, y todo estado es consciente de que la sociedad no puede desarrollarse sin un pueblo alfabeto y culto, y esto es aplicable para cualquier país del mundo. En el imperio ruso, la tasa de alfabetización de las personas entre 9 y 49 años era del 28,4%, concretamente en 1897 era del 16,6% para las mujeres y del 40,3% para los hombres. En cuanto a la diferencia entre campo y ciudad, la tasa de alfabetización en las zonas urbanas era del 57%, mientras que la de las zonas rurales era del 23,8%. Viendo la herencia del imperio ruso, la URSS tenía que trabajar para sacar al pueblo de la ignorancia y del oscurantismo en el que vivieron en la Rusia zarista. La educación fue importantísima en la URSS. Por esa misma razón, el estado soviético sacó la educación de la lógica del mercado y la convirtió en un derecho para la población. La educación soviética era pública, accesible para todos los ciudadanos y de calidad que permitió crear trabajadores altamente cualificados. Para que os hagáis una idea, los científicos soviéticos representaban una cuarta parte de los científicos de todo el mundo. Retomando el tema de la lucha contra el analfabetismo, tengo que destacar que de 1920 a 1940 60 millones de niños fueron alfabetizados y para 1959 el estado soviético declaró que el analfabetismo había sido erradicado. Al igual que pasa con los datos sobre la tasa de desempleo, los académicos críticos con las instituciones soviéticas ponen en duda las afirmaciones del estado soviético por ser poco fiables o sesgadas ideológica y políticamente. Entonces, ¿fue realmente erradicado el analfabetismo en 1959? Según Bola, en su trabajo Campaña por la Alfabetización, que hizo para la UNESCO, nos facilita la siguiente tabla que tenéis en la pantalla y podéis ver que los bolcheviques escogieron un país con una tasa de 44% de alfabetización y, para 1959, año en el que declaran erradicada el analfabetismo, en la URSS hay un 98,5% de personas alfabetizadas y el porcentaje mejora para 1970, ya que asciende a 99,7%. Algunos restan importancia a la enorme campaña de alfabetización de la URSS, pero creo que todos estaremos de acuerdo que sin tener a una gran parte del pueblo alfabetizado, la educación de un país no puede ser buena o que ni siquiera puede acercarse a los estándares de los países desarrollados, ya que el analfabetismo es una de las características de los países menos desarrollados. La dinámica del desarrollo de la educación escolar soviética fue la siguiente. En la Rusia de 1914 había 123.000 escuelas y para 1975 el número de escuelas aumentó a 167.000. En 1914 las escuelas rusas albergaban a 9,7 millones de jóvenes y para 1976 el número de alumnos aumentó a 48,8 millones. La construcción de escuelas y el simple aumento de alumnos por sí solo no significa absolutamente nada. Por eso mismo es importante observar la dinámica o la evolución de los hombres y las mujeres que acababan sus estudios obligatorios y los superiores. Como podéis ver en la foto que os he facilitado, en los primeros años de la URSS de Stalin solamente el 20,6% de los hombres y el 20,3% de las mujeres tenían la educación secundaria. Con el paso de los años el estado soviético mejoró sus números y para 1965-1969 el 73% de los hombres y el 71% de las mujeres tenían educación secundaria. En el caso de la educación superior en la URSS de Stalin el 10,6% de los hombres y el 6,8% de las mujeres tenían educación superior. Pero estos números también van mejorando con los años y en 1965-1969 el 18,9% de los hombres y el 23,9% de las mujeres tenían educación superior. Cabe destacar cómo se hizo énfasis en la cuestión de la mujer que acabó superando a los hombres en cuestión de educación superior. Francamente el número de personas con estudios superiores es bajo, todo hay que decirlo, pero la dinámica indica que los porcentajes iban mejorando con el paso de los años. En lo que a los especialistas respecta y con especialistas me refiero a los trabajadores más cualificados, voy a aportar el número de especialistas en miles que había en la URSS de 1975. En las empresas industriales 5.460.000, en la agricultura 1.383.000, en el transporte 907.000, en la construcción 2.060.000, en la sanidad, cultura física, seguridad social 2.807.000, en la educación 4.513.000 y en las entidades científicas 1.975.000. Todas estas cifras por sí solas tal vez no suponen nada, por esa misma razón quiero mencionar la dinámica de la evolución numérica de especialistas ocupados en la economía en miles desde el año 1913 a 1975. En la Rusia de 1913 había 190.000 especialistas. En 1928 el número aumentó hasta los 521.000. En el año que los nazis invadieron la URSS 1941 había 2.400.000 especialistas. Tras la reconstrucción del país y del fallecimiento de Stalin en la URSS había 5.133.000 especialistas. El número aumentó 10 años después hasta los 12.066.000 y finalmente para 1975 la URSS constaba de 22.796.000 especialistas. También hay que destacar que en la URSS la población era mayor que los países de Europa o de Estados Unidos, por lo que a más población más posibilidad de tener mayor número de especialistas, pero eso no quita el enorme cambio que vivió Rusia con la llegada del partido bolchevique al poder. Siguiendo con la educación, tengo que destacar que la Unión Soviética, la educación y el mundo laboral estaban ligados completamente, ya que el 77% de la población ocupada en la economía tenía educación media o superior para los años 70. Si bien hasta ahora me he centrado en algunos datos, políticas y dinámicas, a continuación voy a hablaros acerca de los logros y las innovaciones que consiguió la URSS en distintas ramas de la producción. Voy a empezar con la ciencia. La URSS consiguió crear el telescopio más grande del mundo conocido como el azimutal, el radiotelescopio de anillo más grande del mundo, el Rotan 600. El primer microondas fue inventado por el Instituto de Investigación de la Industria de la Carne de toda Rusia en 1941. En 1954 inventaron el primer maser y el láser. Y en 1954 también los científicos soviéticos crearon el Tokamak para obtener la fusión de partículas de plasma para crear grandes cantidades de energía y así conseguir la reacción nuclear de fusión. Siguiendo con las computadoras y las redes, en 1958 la Unión Soviética produjo la primera computadora, la M20. A medida que fueron indagando en el mundo de las computadoras, consiguieron perfeccionarla y crearon las primeras grandes computadoras electrónicas, la BSM-1 y la BSM-6. Y no solo eso, ya que en 1978 crearon la Elbrus, la primera computadora con multiprocesador. En el ámbito de las computadoras y las redes tengo que mencionar la enorme participación de la República Popular de Bulgaria, que en 1958 ayudó a crear la primera red mundial de varias computadoras que funcionaban a una distancia de hasta 200 kilómetros. Aunque a muchos os sorprenda, el primer teléfono móvil fue soviético. Así es, Leonid Kuprianovich creó el primer teléfono móvil que lo denominó LK-1. Pero claro, un teléfono móvil no sirve de nada sin un sistema nacional de comunicaciones móviles, pues lo construyeron también. En los primeros años de la Rusia soviética, concretamente en 1927, crearon el primer LED. La automatización está hoy en boca de todos, pues en 1961 el soviético Viktor Kluskov hizo una primera propuesta para implementar un sistema automatizado en la URSS. Los relojes digitales han competido con los relojes analógicos, pero ¿sabíais que el reloj digital fue producido por primera vez en Bulgaria por Petar Petrov en 1956? La producción del primer reloj digital no sería posible sin la ayuda de la URSS. Dejo atrás el mundo de las computadoras y las redes y os voy a hablar sobre la minería, procesamiento de minerales y la energía. Para 1990, la URSS era el líder mundial en extracción de petróleo, gas natural, diamantes y hierro. Para ese mismo año, la URSS también era líder mundial de la metalurgia ferrosa. En cuanto a la energía, tengo que destacar lo siguiente. La primera central nuclear del mundo se construía en la URSS. Tenía las tres centrales hidroeléctricas más potentes del mundo, la de Brask, la de Krasnoyarsk y la de Sayano-Susnevskaya. A su vez, el estado soviético construyó el mayor sistema unificado de energía, el cual cubría dos tercios del territorio soviético. En cuanto a la industria, la construcción y la ingeniería mecánica, tengo que destacar los siguientes datos. La torre de televisión Ostankino, construida en 1986, fue la torre de televisión más alta del mundo con 540 metros. El pozo más profundo del mundo, conocido como el superpozo de Kola, con 12.262 metros, fue obra de los soviéticos. La URSS tenía el segundo sistema de oleoductos y gaseoductos más desarrollados del mundo, de 305.000 kilómetros y la segunda red ferroviaria más desarrollada del mundo, de 406,1 mil kilómetros. La URSS fue el segundo mayor productor de cemento del mundo, el mayor productor de fertilizantes minerales y la planta de aluminio de Brask, fue el mayor productor de aluminio del mundo. Los soviéticos fueron responsables de introducir las primeras tecnologías para la soldadura semiautomática en dióxido de carbono en 1952, en soldadura automática bajo una capa de flujo en 1939 y en soldadura por electrochoque en 1951. La primera planta de caucho sintético industrial del mundo fue construida en la URSS en 1932. En 1968, los soviéticos crearon el primer avión supersónico de pasajeros, el Tu-144. En 1958, los soviéticos crearon el mejor vehículo para la nieve, el Krakowchank. En 1977, el helicóptero más grande y potente del mundo, el 1000 Mi-26, también fue creado por los soviéticos. Y también los ingenieros soviéticos crearon el reactor nuclear más pequeño del mundo, el EGP-6, en 1974. En lo que a la ingeniería mecánica respecta, Rusia pasó de ser un país que trabajaba la tierra con arados a ser el líder de la producción de tractores del mundo. Crearon la primera locomotora diésel del mundo en 1984 y la locomotora eléctrica más potente del mundo, la VL-86F, en 1985. Y en 1961, fabricaron la excavadora de andar más grande del mundo, la ESH-100-100. A continuación, voy a hablar acerca de los logros más conocidos de la URSS que son en astronáutica y en la industria militar, que han de ser entendidas en el contexto de la carrera espacial y armamentística con Estados Unidos. La Unión Soviética inauguró la carrera espacial poniendo en órbita el satélite artificial Sputnik 1 y a partir de ahí consiguió verdaderas hazañas. En 1957, la perra Laika se convirtió en el primer ser vivo en ser mandado al espacio. Cuatro años más tarde, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. En 1963, Valentina Tereskova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. En 1965, Alexei Leonov realizó las primeras actividades extravehiculares coloquialmente conocido como el paseo espacial. Y en 1982, Svetlana Savyskaya se convirtió en la primera mujer en realizar un paseo espacial. En 1971, los soviéticos pusieron en órbita la primera estación espacial de un solo módulo, la Salyut, y en 1986, la de multimódulo, la Mir. La primera sonda que orbitó, chocó y aterrizó en Venus fue soviética y formó parte del programa Venera 1961-1983. Y la primera sonda que aterrizó en Marte también era soviética, la Mars III en 1961. En cuanto a la industria armamentística, la URSS consiguió lo siguiente. El buque Yuri Gagarin, fabricado en 1971, se convirtió en el buque de investigación más grande del mundo. El tanque T-54 es el tanque más producido de la historia, de la misma manera que el AK-47 es el fusil de asalto más producido y usado de la historia. El submarino Tifón, fabricado en 1986 por los ingenieros soviéticos, es el submarino más grande de la historia. Los soviéticos también construyeron el crucero de superficie más grande y pesado del mundo, el Kirov, el avión más grande del mundo, el AN-225, y el avión que consiguió mayor alcance y que voló desde Moscú, Portland, a través del polo norte, esto es, 15 horas en el aire. También fabricaron el mejor helicóptero de combate, el helicópter H-50, la bomba de hidrógeno más grande y potente del mundo, el AN-602, era soviética. También el submarino capaz de bucear a más de mil metros, el Komsomolet, era soviético. Los soviéticos también crearon el submarino más rápido del mundo, el ANKAR. El misil balístico más pesado y poderoso del mundo, el RS-20, estaba en poder de los soviéticos. El primer misil balístico creado en 1957 fue obra de los ingenieros soviéticos. Cuatro años más tarde, el primer sistema de defensa de antimisiles del mundo lo tenía la URSS. El aerodeslizador más grande del mundo, el BISON, y el primer caza en alcanzar los 300.000 kilómetros hora, el MIG-25, se crearon en la URSS. Es importante destacar los logros que consiguió la URSS en la sanidad, que ha servido para las futuras generaciones de médicos. En 1930, Vladimir Filatov realizó el primer trasplante de córnea. En 1953, Aleksandr Aleksandrovich Vysnevsky realizó la primera cirugía cardíaca con anestesia local. En 1930, Sergei Yudin inauguró en la URSS el primer banco de sangre. Durante la Gran Guerra Patria, Zineida Yermolieva desarrolló el primer antibiótico soviético para evitar que la epidemia de cólera de las tropas alemanas se extendiese por el ejército y la población soviética. Y en 1958, el virólogo soviético Viktor Zdanov propuso en la OMS el plan para combatir y erradicar la viruela, que de hecho lo consiguieron. Para terminar con el vídeo, quiero mencionar las conquistas sociales que se consiguieron en la Unión Soviética y que beneficiaron enormemente a los ciudadanos soviéticos. La URSS se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer un sistema sanitario y educativo completamente público y accesible a los ciudadanos. Gracias al plan Goelro de Lenin, los bolcheviques consiguieron electrificar todo el país en apenas una década. De 75 plantas eléctricas de 1917, pasaron a 858 plantas en 1927. De tener una capacidad de 1036 kilovatios en 1917, a tener una capacidad de 8500 kilovatios en 1927. En 1917, 517 granjas tenían electricidad y 10 años después 89.739 granjas tenían electricidad. Y en 1917 en Rusia se utilizaba 622.000 kilovatios y 10 años después aumentó a 10 millones de kilovatios. Y para terminar, os voy a hacer un breve spoiler de lo que vendrá en el vídeo sobre la situación de las mujeres en la URSS. La URSS fue el primer país del mundo que legalizó el aborto, el divorcio, la baja por maternidad se daba desde el inicio del embarazo y duraba hasta un año después del parto y la bolchevique Alexandra Kolontai fue la primera mujer ministra de la historia. Además, la Rusia soviética despenalizó la homosexualidad y el travestismo en los primeros años del poder soviético, ah, y la URSS fue el primer país en permitir playas nudistas. Vemos pues que los logros y las innovaciones que realizó la URSS en la producción, en la cuestión de los trabajadores, en la educación y en la situación de las mujeres no fue poca cosa. Todos estos logros no hubieran sido posibles sin la participación activa de la clase obrera soviética en la toma de decisiones del poder soviético y en el desarrollo del país. De modo que pese que la URSS fuera desmantelada, los logros que consiguió fueron muy grandes y tienen que servir para acabar de una vez con la consigna de que el socialismo fracasó. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre el nivel de vida del pueblo trabajador soviético o sobre la situación de las mujeres en la URSS? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!